Hola chicos de Segundo Primaria, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con lo que iniciamos el día de ayer que fue una herramienta de Windows que nos permite editar textos sin necesidad de tener otros programas instalados Esta herramienta de la que estamos hablando se llama WordPad Los pasos para abrirla se recuerdan que son lo primero que tenemos que hacer es darle clic a inicio luego si ya lo hemos estado utilizando aquí nos va a aparecer de lo contrario le damos clic acá en buscar podemos escribir WordPad de otra manera también podemos buscarlo desde acá desde todos los programas accesorios y ya buscar acá está WordPad bien, acá desde WordPad lo primero que se nos pide en el ejercicio es que escribamos nuestro nombre y la fecha de hoy también se nos dice que esto tiene que estar centrado y subrayado de tamaño 16 y de color azul luego se nos pide que en la parte de abajo utilizando viñetas este es el tema de hoy utilizando viñetas nosotros insertemos las cinco materias favoritas de bueno las materias favoritas de cada alumno entonces acá podemos ir poniendo y podemos ir escribiendo la materia favorita de cada quien son cinco materias ojo que con solo presionar enter ya nos aparece la siguiente viñeta vean luego que cada quien escriba las materias que le son favoritas y el siguiente paso va a ser para empezar quitarle el subrayado porque acá no se nos está pidiendo subrayado luego dice que tiene que estar alineado a la izquierda y cada una de las materias tiene que estar de diferente color entonces cada quien le va a poner un color diferente a cada una de las materias y listo acá tenemos ya nuestro trabajo hecho del día de hoy el nombre, la fecha las cinco materias favoritas con viñetas eso es todo chicos se recuerdan que lo tienen que guardar le dan en la X, le dan guardar eligen el escritorio para que no se les pierda le ponen su nombre cada quien le pone su nombre y lo guardan luego le va a aparecer ahí y esto es lo que me tienen que agregar o adjuntar a la tarea muchas gracias chicos nos vemos en la siguiente clase